Música El gato carbón. El gato carbón. El gato carbón. Ok. Pues, 100% no. Pues yo, la verdad, me identifico 100% como es que para el gato. Pero no es muy importante para mí. Es como una de acción de llevar a cabo un cuidado medio ambiente. Es posible que le llegue considerable. Puede considerarse como alguien. No sé si, no es de ustedes, no es de ustedes subiquen a Jesucristo. No es de ustedes subiquen a Jesucristo. Eh, yo me identifico mucho con él, la verdad. No muy bueno, por favor. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.